Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Les habla su amigo Tomaki Remington y bueno, estamos en un episodio más de Yo-Yo Duelings. Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que han estado apoyando al canal. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y recuerden que este miércoles viene la hora destacada de Rikuasa, así que vamos a tratar de ir por lo menos 7 de ellos. Esperamos que la demás gente se una para ese día miércoles a las 6 horas local de México, obviamente, y pues ya nada. Vale, vamos a hacer una apertura de sobres, vamos a terminar el de Mago Oscuro, aunque ya no es tan fuerte como ha estado, pero sigue siendo competitivo. Así que vamos a terminarlo porque estábamos en controversia si lo íbamos a terminar o no lo íbamos a terminar. Para esto vamos a ir por la navegación del Mago, que es una carta que viene en mini caja, y aparte de eso vamos a poder sacar varios decks. Vamos a sacar un deck más y el Versencon, que también estaría bastante bien que nos saliera. Bueno, pues vale, vamos con Guardia Norredo, que es la mini caja donde sale la navegación del Mago. Vamos a tratar de buscar dos Versencon en el Guerrero Magno Electrónico. Y de a paso también vamos a tratar de hacer el, ¿cómo se llama? Este deck, ¿dónde está? ¿dónde está? Este no. Ay, ¿dónde está? ¿dónde está? Este, el amo tiranime, a ver si nos sale por tres, ojalá y sí, pero ahora sí que estamos buscando las tres en la navegación del Mago, porque sí tiene que ir sí o sí. El Círculo Mago también vamos a dejarlo con dos, a ver cómo nos funciona, pero eso será ya para próximamente que lo testemos en sala de duelos. Ahorita vamos a tratar de terminar esto y pues nada, vamos con los primeros diez sobres, esperamos que nos salga algo bueno. Y pues nada, vamos a empezar con los diez primeros sobres, vale. Vamos a ver, ¿compran de nota que es el dispositivo? Bueno, hicieron la aplicación. Vale, tenemos efecto de tres Kuribos con, vale, tenemos ya unas dos CRs que no estábamos buscando, pero por lo menos ya tenemos una de las cartas de CR del Versaicón. No importa cuántas copias de cada cosa tengan, sin embargo el Versaicón sí es el que estamos buscando. Vale, ya tenemos una copia, tenemos el dragón de desechos que no estábamos buscando. Nada más nos falta la navegación del mago y pues nada, a ver, no sé si ir una por una porque era lo que nada más estamos buscando. Vale, vamos a comprar. Vamos a ver si sale rápida esa navegación para que ya reiniciemos caja. Hombre, vale, ¿por qué siempre que estoy buscando algo no me sale a mí? Y veo que a la demás gente le sale en diez sobres y le sale hasta cuatro URs y a mí no me sale la que quiero. ¿Por qué siempre me pasa esto? Este dragón de mago oscuro me ha costado caro, igual que con la cuenta principal que ya no la ocupamos, que de hecho todavía la tenemos, pero no la hemos ocupado. O ya más bien ya no la ocupamos. Vale, vamos a ver si nos sale la navegación del mago y ya reiniciamos caja, que era lo que estamos buscando aquí. Aparte de eso, recuerden que también cuando vienen los, el Wiracocha cuando venía, también sacamos un D bastante, bastante bueno aquí. Así que, aparte de eso, ¿vale? Ok, todavía no sale aquí. Vale, creo que aquí está. Aquí no está. Vale, pero por lo menos ya vamos completando el D Trirarime. Trirarime o algo así. A ver, espera. No sale la navegación del mago. Es lo único que falta por salir de las Ultraran, así no puede ser que no salga. Vamos a ver. Vale, aquí está. No está. Ok, vamos con otro más. Solamente me faltan la navegación del mago y reinicio en la caja, hombre. Vale, no. Vale, tampoco. Tampoco. Espero que no vaya a estar hasta el final, que eso sería lo más feo de esto. Vale. Nos quedan 63 sobres y no sale esa. Carta Trampa. Digo, Carta Trampa. Sí, Carta Trampa. Vale. Nada. Nada. Veamos, veamos. Ok, nada. Solamente necesito la trampa, hombre. No quiero más. Ok, nada. Bueno, me salió una trampa, pero no era la que quería. Vamos a ver, nada. 58 sobres y contando. Vale, nada. Ok. Nos faltan 4 URs y una Ultrarara, nada más. Vale, nos falta... Ok, ya tenemos otra. CR que no estábamos buscando. Creo que vamos a completar todas las R antes de que salga la Carta Trampa. Vale, nos faltan... Aquí está. Vale, reiniciamos caja. Vamos a ver qué es lo que falta. De hecho, falta una de estas copias del amo... Del amo Tridami, dime. Tridami, mire. No sé pronunciar eso. A ver... Porque de aquí ya... O sea, esto no funciona. Podríamos sacarla en el siguiente, pero el problema es que... Uff, no sé qué pasé. O sea, nos faltaría 54 sobres para conseguir esta. En dado caso de que tuviéramos suerte. Pero vamos. Vamos a reiniciar. No vamos a buscar más. Tampoco es como que el objetivo que estemos buscando las 3 copias. A ver, yo creo que con 2 iría bastante bien. Así que vamos con otros 10 sobrecitos. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vale, no puede ser. Otra vez lo mismo. Ok. Digo, qué buena suerte, pero a la vez qué mala suerte. Ve. La negación del mago otra vez. Vale, vamos a ver. Otros 10. A ver si en esos 10 ya sale. Aparte faltan 7 SRs, así que está complicado. Vale, ya tenemos la primera copia. Vamos a ver... Vale. 4 URs faltan. Vale, ya está. Nos faltan 3. Vamos a ver... Nada. Vale, vamos de 1 en 1. Ok, no está. Vamos a ver... Todavía no está. Vale, tampoco está. Vale, tampoco. Puede que ahorita terminemos buscando la tercera copia del círculo, ya dependiendo lo que nos abre de gemas. Porque ya tenemos... Ahora sí que al verseco, ya tenemos una copia de la otra, de las trilámides, también... Creo que esta sería... De hecho, creo que sería la segunda copia, ¿verdad? Vale, no, pues nos falta otra ronda más, así que... Vamos a ver si tenemos un poco de suerte de conseguirla. Y ya con eso, ya este... Veremos si vamos por lo restante a sacar la... La tercera copia del círculo. Vale, nada más queda una de una. O sea, una súper rara... Y una ultra rara. Venga. Vale, todavía no sale. Ok, veamos, 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 todavía no sale. Veamos, no, todavía no sale. Veamos, no sale. No sé cuál de las súper raras falten. Vale, no. ¿Cuál falta? Ah, hizo una cata que no sirve, ah. ¡Oh, espera, no! Ya le iba a picar el de 10. No, vamos de uno en uno. A ver si podemos rescatar algo de gema. Vale, nos sale. Nos falta nada más la ultra rara, hombre. La CR no sirve para algo. Actualmente. Vale, a ver, hablamos. Nada. Aquí está. Aquí está. Muy bien, ya tenemos dos copias. Nos alcanza para reiniciar casi toda una caja. Venga, vamos a ver si... Sí, con esas 999 gemas. Bueno, de hecho, casi, casi tenemos la mitad. En realidad, tendríamos que sacar otra copia más. Sin problemas. Nos faltan casi 500 gemas. No, serían 1000 gemas para completar todo. Vale, vamos de 10 en 10. A ver si podemos ahorrarnos algo. Vale, tenemos otra CR que no sirve ahorita. O no estamos buscando más bien. Vale, nos salió una copia de la que se había quedado anterior. Tenemos basurilla. Vale, vamos con otros 10 más. Ok. Tenemos la segunda copia. De la Triladime. Ok. Otra vez. Vean. Los tres dragones desecho. Y la navegación se queda. Ay. Y nos queda igual 50 sobres. Venga, vamos a ver. Ok. Y nos faltan cuatro VRs. Digo CRs, perdón. Ay, a ver, a ver, a ver. Vale. Pues en realidad no se alcanza para 30 sobres. Pero venga. Esperamos que salga antes de los 30 sobres. Para ver si le metemos lo de restante al círculo. Y ya que salga. De hecho, nos faltaba muy poco para completar el círculo. No me acuerdo. Creo que quedan como 50 sobres igual. Así que ya es por menos. Más lo que ahorita sobre. Pues ya. Sería menos el problema. Vale. Pero si es que sale. La carta trampa antes de que se acaben las gemas. Ok. Vale, vamos otro más. Vale, nada. Ok. Veamos, veamos. Por favor. Tenemos que sacar esa trampa. Nos quedan para 30 sobres. Bueno, menos de 30 sobres. Para 20, de hecho. 22. La mitad. La mitad de lo que falta. Vale. Ok. Vamos a ver. Nada. Venga. Vale. No. Nos faltan dos CRs. Y una. Y la trampa. Vale. Nos quedan para. Como 15 sobres. Que salga ya. Ahí está. Ahí está lo malo que no fue. Vamos a ver. Corazón de las cartas. Venga. Quiero la carta trampa. Hombre. Es lo único que necesito ya. No puede ser que me voy a quedar a dos. Corazón de las cartas. No me vayas. Vale. Nada. Venga, 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 venga. Ahí está. Vale. Nos quedan para 10 sobres. Estos últimos 10 sobres. Pues vamos a. Por esa. Este. Por esa. ¿Cómo se llama? Este círculo. Vamos a ver. Si con 649 gemas. Podemos conseguir. La tercera copia del círculo. Porque nos faltaba. A ver. Creo que era. Posture Horizon. Creo que sí. Ship. 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 Vale. Nos quedan 77 sobres de aquí. Híjole. Va a estar muy controversial. Si con 10 sobres que ahorita aperturemos. Ya sale el círculo para el terminal 3. Y si no. Pues a ver. ¿Qué pasa? A ver. Vale. Ya tenemos dos copias de estas. Que precisamente nos van a. Bastante bien. Porque ahorita está mucho el Winscrap. No sé cómo se llaman las. Las lolis. Que están bastante molestas. Hombre. Vale. Pues vamos a sacar. Corazón de las cartas. Ayúdame. Venga. Venga. Tiene que salir aquí el círculo. Y no salió. Venga. Nos quedan parados sobre eso. Hombre. Ok. Y no salió ese círculo. Y todavía. No sale. Vale. Pues. Aquí lo vamos a dejar. Ya posteriormente buscaremos eso. Que nos falta el círculo. La tercera copia. Voy a testearlo con dos. Que creo que se me va a abriquear un poco. Por la cuestión de que ya no tenemos la varita del tres. Entonces. Ahí va a estar un poquito apretado. Pero. Pues bueno. Si tendríamos que ir por las tres copias. Porque también el círculo mueve bastante. Lo que es el círculo y la vara. Creo que son las dos cartas que más mueven al mazo. Al de mago oscuro. Entonces. Ya sea que. Lo llevamos a tres. O a dos. A dos. O. No sé. Pero va a estar muy fuerte. Vale. Bueno. Si te ha gustado este vídeo. No olvides darle like. Compártelo con tus amigos. Suscribíos. Si es que todavía no has hecho. Y nos vemos para el directo de la tarde. Adiós. 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 Gracias por ver el video.